Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con monedas. Esta, por ejemplo, es de 1966, estrella 74. Esta está cargada por aquí, por las alas, como veréis, tiene sobrecarga. Ahí se ve por encima de las alas del águila. Ahí tenéis una sobrecarga. En esta otra también se ve aquí un poquitín y aquí. Bueno, ya veis, una grande libre se lee bien. El plus se lee bien. El ultra se lee. Una pared que está aquí como corrida para abajo. La U, por lo menos, se ve como si estuviera un poquitín corrida. Bueno, la serie 19 se lee también. La estrella también da la sensación de que está un poquitín doblada o corrida hacia abajo. Aquí se ve el lazo este, se ve un poquito doblado también. Bueno, y veis que las perlas están corridas. Por aquí se ven que están corridas. Bueno, una moneda de 1966, estrella 74. Perdonad. Te voy a dar la vuelta que la veis por la cara. Bueno, ya veis, Francisco Franco. Coudio de España. Ahí os la voy a dejar. Voy a dar la vuelta para ver el error. Ahí os lo dejo. Voy a aumentar para que quede en lo de las alas. Ya veis, alas sobrecargadas. Y venga, vamos a ir a por otra, amigos. Ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo. Gracias.